...bueno yo llegué al Perú hace 10 años... ...me surgió una oportunidad laboral para venir a Perú desde España... ...a través de una empresa española... ...y bueno luego ahí pues a los pocos meses conocí a la que hace actualmente mi mujer... ...y hasta la fecha pues son 10 años de absoluta felicidad en Perú. La conocí en una fiesta, fue un flechazo cuando la vi... ...me acerqué a ella y estuvimos hablando y bueno... ...sí, me enamoré de ella primero y a través de ella me enamoré del Perú... ...conocí a su familia, su ambiente, sus amigos... ...viajamos por todo el Perú, estuvimos en Cusco, estuvimos en Tarapoto... ...estuvimos viajando por diferentes partes del Perú... ...y me fui enamorando de ella y de los contrastes del Perú... ...de su familia y de todas las cosas que en definitiva tenemos en común... ...entre España y Perú, que son muchas ¿no?... ...bueno es una mujer muy hermosa, me gustan los rasgos que tiene... ...sus ojos, su pelo, su mirada cuando se levanta... ...y nada, lo que me gusta de ella, lo que... ...lo que más me impacta es su inteligencia, es una persona muy inteligente... ...que tiene mucho criterio y mucho sentido común... ...y por encima de todo los valores familiares y personales que tiene, claro... ...bueno son diez años que me cambiaron la vida del minuto uno... ...prácticamente ¿no?... ...es cambiar todo lo que conocías... ...y encontrar un nuevo mundo lleno de oportunidades... ...porque al final me casé... ...tuve a mis dos hijos aquí... ...mantengo mi trabajo aquí... ...un trabajo que me llena, que me ilusiona... ...y estoy en un país que me encanta ¿no?... ...entonces al final el balance es súper positivo... ...y para mí la nacionalidad es una nueva forma de hacer las cosas ¿no?... ...de pensar ¿no?... ...de desenvolverme en la vida... ...gobierno del Perú... ...bicentenario del Perú 2024...